Esta es la puerta de entrada para conocer el cono de Arita, una inexplicable pirámide de 200 metros de altura, casi perfecta, en medio del gigante Salar Arizaro. Ocho años de mi vida esperando poder sacar una foto, y acá está, el momento de la sombra perfecta. Dejamos Tolar Grande en Salta para cruzar Antofagasta de la Sierra en Catamarca, y así poder llegar al mágico campo de Piedra Pómez. Es quizás uno de los paisajes más surrealistas de Argentina y del mundo, donde la Piedra Pómez forma un océano petrificado, olas que van y que vienen en medio de los colores únicos e irrepetibles que sólo guarda la puna de Catamarca. Volamos a la ciudad de Posadas, camino a la localidad del Soberbio, atravesando la impresionante selva misionera. Este destino guarda otra de las maravillas ocultas de nuestra lista, los Saltos del Moconá. Visitarlos es entender la dimensión de la naturaleza de esta región, que involucra a una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Una falla geológica sobre el río Uruguay de más de 3 kilómetros, formando un gran salto en forma longitudinal al río, lo cual lo hace único en el mundo. De Misiones a Ushuaia, llegando al fin del mundo, uno de los destinos más imponentes por su naturaleza, es que las condiciones extremas y cambiantes de estas latitudes, todo lo hacen posible, donde cada estación del año es una nueva aventura. La Laguna Esmeralda es sin duda uno de los puntos mágicos de Argentina, no solo por sus características y ubicación, sino por su color realmente hipnotizante, ubicada entre montañas cordilleranas muy altas, con picos nevados y glaciares alrededor. Seguimos viaje con destino patagónico, camino a la hermosa Villa Galesa de Trevelin, para visitar el mágico campo de tulipanes. Es que cuando uno piensa en un campo repleto de tulipanes, automáticamente lo relaciona con los Países Bajos. Pero lo que pasa cada octubre en Trevelin, Patagonia bien Argentina, es algo totalmente único, porque este campo está rodeado por las magníficas montañas de la cordillera, cosa que no pasa en ninguna otra parte del mundo. De Trevelin a Hualjaina, para conocer una de las calderas volcánicas más grandes del mundo y quizás una de las menos conocidas. En plena estepa patagónica se encuentra la Piedra Parada, con 277 metros de altura por 100 de base, lo cual fuera una de las chimeneas solidificadas del volcán. El área protegida está en una de las regiones más solitarias y deshabitadas, lo cual hizo que se mantuviera intacta de la mano del hombre. Conociendo gente en cada destino que aún conserva la manera de vivir, tal como lo hicieron siempre, toda la vida. Es algo realmente emocionante poder conocer otras personas.